Música Metiéndome en la noche más allá de tu frontera Mirando una manera de mirar amanecer Bebía de las luces de neones de ciudad Mientras buscabas sombras donde aprenderte a besar Siempre te imaginaba más allá de la barrera El abismo siempre llega si lo sabes esperar Pero nunca pude verte en el sitio ni en la hora Porque siempre iba temprano o cerraban al llegar Por caminos de palabras, por atajos de silencio Te busqué en la carretera principal A veces antes sueño parece que fue ayer Te metes en mi mente casi sin aparecer Y aunque no sé quién eres porque no te puedo ver Me besas como entonces, como casi sin querer Siempre queme fronteras para verte amanecer Por caminos de palabras, por atajos de silencio Te veré en la carretera principal Te veré en la carretera principal La que lleva hacia el espejo La que llega hasta el final En la carretera principal De la vieja carretera una vez más En la vieja carretera una vez más En la carretera una vez más Para que Desert of me lea �era de silencio Lead de silencio En la carretera principalmente En la carretera igual En la carretera mental En la carretera mission La que llega hasta el final Gracias por ver el video.